Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guilla Rodríguez, espero te encuentres bien. Bueno, antes de iniciar me gustaría recordarte lo siguiente. En la primera unidad vimos borbones, reformas borbónicas, procesos de independencia, política exterior, los comienzos. En la segunda unidad, porque ya estamos en la tercera, la segunda unidad lo que abordamos fue los primeros tropiezos de nuestro país entre 1821 y 1855, imperio de Agustín y Turbide, caída de Agustín y Turbide, México republicano, o México siendo república federal, con victoria, con Vicente Guerrero, la llegada de Santa Ana, se da la pérdida de Texas, la república centralista, el incidente con Francia, la dictadura, el desafuero de Santa Ana, la guerra con los Estados Unidos, liberales y conservadores, el regreso para el último gobierno de Santa Ana, la caída de Santa Ana, eso fue lo que vimos, y también hablamos en dos momentos de la política exterior, 1821-1836 y 1836-1855. Ya en esta tercera unidad hablamos de las consecuencias que trajo la revolución de Ayutla, con la llamada constitución del 57, ese diciembre del 57, tan complicado, con tres presidentes, y después dos proyectos de nación, liberal-conservador, y el triunfo liberal. Entonces, hoy vamos a hablar de las consecuencias que va a traer la suspensión del pago de la deuda. Vamos para allá. Resulta que tras la obtención de la victoria en Calpulalpan, el grupo liberal regresa a la Ciudad de México, repito, Juárez, además de convocar elecciones, tiene que informar al Congreso de lo que hizo, sobre todo dar cuentas del tratado, de igual forma Juárez toma la decisión de expulsar a aquellos representantes de la iglesia que habían apoyado al gobierno conservador, así como también a diplomáticos que habían apoyado al gobierno conservador, sobre todo Guatemala, al rompimiento de relaciones con España, y convocar elecciones. Se convocan elecciones, y para esa época se hablaban de, digamos, se anhelaba, no anheló, pero se tenía cierta idea de que Melchorio Ocampo podía ser candidato a la presidencia, no lo va a conseguir porque lo terminan por matar, lo terminan por matar. Miguel Lerdo era el candidato idóneo, que inclusive participa junto con Juárez y con Jesús González Ortega, pero en aquella época en lugar de un proceso, una jornada electoral fueron tres, porque votaban por restados. Pasadas las dos primeras jornadas, que todo parecía indicar que era Miguel Lerdo Juárez obtiene la victoria, puesto que Lerdo fallece, y al quedar en segundo lugar, Jesús González Ortega se convierte en titular del Poder Judicial. Debido a que en esta guerra de reforma, o de la guerra de los tres años, yo lo mencionaba, tanto ejércitos liberales como conservadores reclutaron a gente de las ciudades como del campo, la economía del país se vio seriamente afectada. Por esta razón, Juárez toma la decisión de solicitar al Congreso la suspensión del pago de la deuda. La idea era ganar tiempo para que la economía se reactivara, mejorara y poder comenzar a pagar la deuda. Las tres naciones más afectadas, puesto que México tenía deuda adquirida, eran Gran Bretaña en primer lugar, seguido por España, y en tercer lugar por Francia. Realmente la deuda con Francia no era tan importante, era un poquito más simbólica si se compara con la británica o con la española. En el caso de España, recordar que durante la guerra de reforma, el representante del gobierno conservador, Juan Nepomuceno Almonte, el hijo ilegítimo de Morelos, firmó con España el tratado Monal Monte, con el cual México reconocía deuda a cambio de que pudieran comprar estos barcos, que ya les mencioné. Juárez se negó porque dijo, bueno, es que ustedes negociaron con el gobierno conservador, o sea, no negociaron conmigo. Obviamente España dice, yo no me voy a poner a negociar con uno. Yo negocié con el gobierno de México, el de la Ciudad de México, y usted está en la Ciudad de México. Entonces, esa situación. Pero como ya no había relaciones con España, la representación de España se daba a través de Francia. Antes de, bueno, finalmente el Congreso aprueba la suspensión del pago de la deuda, y entonces Juárez, a través del cuerpo diplomático, se da la tarea de informar a los diferentes gobiernos, Inglaterra, Francia y España, de la situación. Inmediatamente la primera nación en protestar fue Inglaterra porque era la más afectada. Aunque no lo crean, a través de Matías Romero, se busca el apoyo de Estados Unidos, que ya para este momento era gobernado por Abraham Lincoln. La idea era que Estados Unidos le prestara dinero a México. México pondría unos territorios baldíos, unos terrenos baldíos, como garantía, pagarle a los británicos. Obviamente Estados Unidos no tenía el mismo interés para ayudar a México por una sencilla razón. Bueno, desde 1850, en el caso de Estados Unidos, California se convierte en un estado. Y siempre había existido un debate en el sentido de, cada que un estado se incorpora a la Unión Americana, buscar el equilibrio entre un estado esclavista y un no no esclavista. Pero a partir de ese momento, los territorios que se fueran incorporando como estados de la Unión, tenían que tomar la decisión por ellos mismos, lo que va a provocar intensas campañas a favor o en contra de la esclavitud. Obviamente esto va a colapsar el sistema de partidos. Bueno, hoy sabemos que es el demócrata y el republicano, pero antes existía uno conservador. Había, por ejemplo, representantes del sur de los Estados Unidos que no eran defensores de la esclavitud y también existían norteños que no eran defensores del abolicionismo. Entonces, también, justo cuando aparece Abraham Lincoln, que hablaba de la llamada casa dividida, en su discurso de la casa dividida, de todos modos, ustedes en la historia de Estados Unidos lo verán, yo simplemente lo menciono. Entonces, cuando llega Abraham Lincoln, la situación era tensa, que al final va a provocar el estallido de la guerra civil entre el norte y el sur, entre los estados confederados y los estados de la Unión. Entonces, pues lógico, ¿no? O sea, la prioridad para Estados Unidos, bueno, para Lincoln, era resolver el problema interno. Aunque algunas empresas norteamericanas apoyaron en el 61 a las tropas, bueno, a Francia, ¿no? En el desembarco de tropas. Pero aún así, repito, independientemente, Mateo Romero vio la forma de que se reactivara el pago de la deuda a Gran Bretaña. El propio gobierno mexicano lo aceptó. Inclusive el propio gobierno mexicano, debido a las consecuencias de esta situación, que yo no digo que fuera equivocada, al contrario, era en parte realista, pero entender la desvendaja que tenía México, el propio gobierno mexicano decidió echar para atrás la suspensión del pago de la deuda. Pero ya era demasiado tarde. En Londres se llevó a cabo una convención donde participan representantes de las tres naciones, que era Gran Bretaña, España y Francia, y deciden mandar tropas a México. Dejando en claro que no iban a intervenir en la política interna, sino más bien iban a tener un control de las aduanas, como garantía de que tarde o temprano se les iba a pagar. Y en ese tenor se nombra el general Juan Prín, que era español, que inclusive tenía intereses en México, para que viajara a México y pudiera negociar. Cuando llegan las primeras tropas españolas en el 61, después del 62, ya en los primeros días de enero, eran británicos y franceses, pues solamente Juárez pasa a depender de dos secretarías o de dos ministerios importantes. El primero es el Ministerio del Exterior o Relaciones Exteriores, y el segundo es el Ministerio de Guerra. Lógico, Juárez no quería una confrontación, sabía de lo golpeado que estaba el país después de la guerra de reforma, así que tenía sus esperanzas en la vía diplomática. Cuando llegan las tropas extranjeras, hay una petición de Juan Prín hacia Juárez, de que permita desembarcar las tropas, y que se adentren más allá del territorio, se adentren más allá del puerto de Veracruz. La petición recaía en evitar alguna enfermedad que pudiera afectar o diezmar a la tropa. Juárez en esa situación acepta. Por eso es que el puerto de Veracruz no presenta ningún tipo de defensa ante los invasores, y por eso será Puebla. Entonces, también es importante mencionar algo. Juárez tiene dos movimientos importantes. Uno de ellos es nombrar a José López Uraga como general del recién conformado ejército de Oriente, que, digamos, se encargaría, ante cualquier rompimiento de negociaciones, para enfrentarse a los invasores, mientras él buscaba algún político que no le hiciera tanta sombra, y ese político era Manuel Doblado. Me estoy refiriendo a que también Juárez tenía temor de que algún político pudiera ser más protagónico, o sea, quitar el protagonismo al propio Juárez. Manuel Doblado es enviado, y comienzan las negociaciones en un poblado conocido como Soledad, en Veracruz. Hoy Soledad ha doblado. Ahí se firman los preliminares de la Soledad. Cabe aclarar que Gran Bretaña, como ya le habían reactivado el pago de la deuda, pues dice, ¿qué hago acá? Mejor me voy. Y los españoles, que, repito, habían recibido recursos por parte de Cuba para financiar la aventura, como muchas otras, también se retiran, a excepción de los franceses. Y tomando de referencia el acuerdo que habían obtenido para que las tropas desembarcaran, si alguna de las partes en la negociación rompía, tenía que retirarse al sitio original, en este caso del puerto de Veracruz. ¿Queda aclarar algo? Para este momento ya no está José López Uraga como encargado, como general del Ejército de Oriente, ahora es Ignacio Zaragoza, un personaje muy joven, creo que 33 años, si mal no me recuerdo, era muy joven, o sea, no llegaba ni a los 40. Originario de Texas, él había nacido en Goliath, Texas, en aquel momento era el presidio de Bahía del Espíritu Santo, era un bárbaro, era más jurista que liberal, y Zaragoza, pues lógico, es informado. Inclusive hay un incidente en Ciudad Zerdán, cuando explota la... hay una explosión en Ciudad Zerdán, en donde tropas, si ya de por sí había cierto tema, bueno, eran realistas de la superioridad francesa, militar frente a la mexicana, pues imagínense el incidente de esta explosión en Ciudad Zerdán, donde mueren varios soldados, pues la situación era cada vez adversa. ¿Queda aclarar algo? Creo que una vez que rompen los franceses, también hay que mencionar el papel de Juan de Pomoceno Almonte, que venía con la expedición, venía con Lorenzés, Almonte será también un intermediario entre Leonardo Márquez y Lorenzés. Leonardo Márquez fue uno de los pocos conservadores que no aceptó o que no recibió la amnistía por parte de Juárez. Muchos otros conservadores decidieron hacer a un lado sus diferencias ante la amenaza latente de una invasión, como Manuel González, que en algún momento se va a convertir en compadre de Porfirio Díaz. Él era conservador y se enfrentaba con Porfirio Díaz durante la Guerra de Reforma. En ese aspecto, Lorenzés pecó de soberbio, anunciando que ya era dueño de México, literal. Obviamente, debido a que ya estaban en Veracruz, la defensa la fue preparando Zaragoza en Puebla. Si bien es cierto, hubieron algunos enfrentamientos en las cumbres. Zaragoza lo que buscó era identificar alguna desventaja que pudiera tener el enemigo o conocer al enemigo. Se dio cuenta que Lorenzés era un militar de carrera, que no... no se dejaría guiar, pero quizá no tendría este margen de maniobra de aceptar algún comentario o alguna sugerencia de los conservadores que pudieran sugerir algo. Lorenzés acordó con Leonardo Márquez arribar a Puebla a principios de mayo. Leonardo Márquez refuerzaría al contingente francés con caballería, pero no llegó puesto que el 4 de mayo del 62 fue derrotado. Y el día 5, pese a las recomendaciones que le hacían algunos personajes mexicanos cercanos a Lorenzés de que si quería atacar Puebla tenía que hacerlo por la zona del Carmen, Lorenzés se dio cuenta que Zaragoza lo esperaba en la zona de los fuertes, puesto que Zaragoza fortificó dos conventos, Loretta y Guadalupe, y ahí es donde se va a dar la batalla de Puebla, que es una de tantas, pero que sí, inminentemente, para muchos, y sobre todo en Estados Unidos, es muy festejada, el Happy 5 de mayo, y en ese tenor se habla mucho de la segunda independencia de México, aunque bueno, yo, pues no son interpretaciones, son válidas y demás, lo que sí les puedo decir es que fueron derrotados los franceses, no voy a entrar más en detalle, hay literatura, documentales, o el 5 de mayo, el de Clío les puede servir, Zaragoza, pues hizo famoso con ese telegrama de que las armas nacionales se han cubierto de gloria, también destaca la participación de Porfirio Díaz, pero lo que sí les puedo decir es que el propio Porfirio Díaz fue detenido por Zaragoza, o sea, Porfirio Díaz fue lo último que liberó Zaragoza durante la batalla, porque Díaz se quedó con lo último de la caballería, porque fue ajustando al calor de la batalla, Zaragoza le pidió que se detuviera porque pensaba que podía haber un contraataque por parte de los franceses, no se dio, en el Inter pues obviamente Zaragoza fallece, es sustituido por Jesús González Ortega, hay intentos por perseguir a los franceses, pero fracasan en Cerro Borrego en Orizaba, Veracruz, ahí queda, y repito, Estados Unidos no ha fijado una postura ante estos hechos por la guerra civil norteamericana, para 1863 las cosas cambian, ya Lorenzés ha sido sustituido, en su lugar Frédéric Forey y Aquiles Basal, serán los responsables, nombrados por Napoleón III, que por cierto también Napoleón III pues no entendía y fue fuertemente cuestionado por la derrota, aún así consiguió el apoyo, a diferencia de lo que fue el 62 de un ataque directo, ahora Forey y Basal deciden sitiar Puebla, que era defendida por el ejército de oriente, ahora bajo el mando de Ortega, Jesús González Ortega, al final después de días de sitio y después de un fracaso, curiosamente Common Ford que había regresado a los Estados Unidos, se puso a las órdenes de Juárez, tenía la tarea de enviar refuerzos y suministros a los que estaban sitiados en Puebla, es derrotado y obviamente Ortega rinde la plaza, muchos militares serán enviados al puerto de Veracruz y de ahí a algunas de sus colonias en el Caribe, Porfirio Díaz logra escapar a la Ciudad de México mientras Juárez prepara el carruaje y todo el Estado republicano o toda la República simbólica bueno, de manera simbólica pero digamos lo importante que lo subieran a los carruajes mientras Porfirio Díaz se presenta y le ofrecen el Ministerio de Guerra no acepta y de ahí se va a Oaxaca a preparar un ejército o más bien organizar un ejército y es justo cuando Guillermo Prieto se vuelve famoso porque deja entrever un pensamiento interesante de lo que estaba sucediendo fue en el porvenir porque los pueblos son inmesibles si se toma un fuerte quedarán los otros fuertes los claustros los cementerios los patios las celdas las torres de las iglesias en cada pieza quedará un castillo en cada puerto una muralla después todas las aldeas y si esto se perdiera las cavernas las montañas y cuando todo ello se haya perdido tendremos todavía por patria las tumbas y por su dario nuestra divina bandera hecha jirones empieza el viaje de Juárez por el norte del país que va a aclarar que dos estados de la república mexicana o de lo que era México porque México va a tener dos proyectos uno republicano y uno monárquico Tamaulipas y Nuevo León comienzan a negociar o acercarse con los estados confederados inclusive la playa de Bactá en Tamaulipas sirvió como un lugar de entrada y salida de mercancías de confederados por ahí salía el algodón y por ahí ingresaban diferentes suministros a los estados confederados que va a aclarar que el último sitio en donde se establece Juárez será Ciudad Paso del Norte que será conocida o que hoy es conocida como Ciudad Juárez recibe ese nombre después de muerto y ya con Porfirio Díaz en el poder cabe aclarar algo en este momento ya Juan de Pomoceno Almonde ha establecido un gobierno provisional déjame ver si no me estoy dictado ah no llevo casi 20 minutos puso un gobierno provisional en Orizaba después en Ciudad de México y de ahí buscar al candidato idóneo para ocupar el trono o hacerse cargo del trono de México que en ese sentido va a ser Maximiliano de Asburgo cabe aclarar algo ni Bazán ni Forey ni el propio Asburgo resultaron ser conservadores como los conservadores mexicanos pensaban resultaron ser más liberales desde un primer momento desde que tomaron la Ciudad de México los franceses se dieron cuenta los conservadores que no iban por la misma tónica ahí comienzan los problemas Maximiliano de Asburgo antes de partir hacia México que lo consigue en el 64 firmará además de renunciar a sus derechos en Austria a Hungría también firmará un acuerdo un tratado secreto donde se comprometía a pagar los costos de ocupación de Francia es decir ya estaba naciendo pero muerto el imperio de Maximiliano el segundo imperio mexicano con Carlota que más allá de esa mujer que nos la pintan como loca o enferma mental era una tipa también brillante con liderazgo que inclusive digamos era la más la más incisiva en tener la iniciativa en el tema del segundo del segundo imperio llegan en el 64 un recibimiento frío en el puerto de Veracruz pero en Puebla son recibidos de buena forma en Cholula arriba de la pirámide en la iglesia de los remedios escucharán misa llegarán a la ciudad de México se va a edificar el paseo del imperio en el 64 bueno sí también habrá un interés por las puesto que sucede en la Chapultepec el castillo habrá interés por las sociedades originarias por la educación por tratar de poner grados en la educación inclusive intentó invitar a Juárez pero Juárez no va a aceptar las cosas comienzan a cambiar a partir del 65 ya algunos conservadores se han acercado con Maximiliano pero repito Maximiliano se desmarca y busca repito contactarse con Juárez Juárez para el 65 tiene problemas con Jesús González Ortega que estaba en Estados Unidos González Ortega le reclamaba a Juárez entregarle el poder pero Juárez ya estamos en guerra el territorio está ocupado y tú estás en Estados Unidos como me pides el poder ya también el propio Estados Unidos para el 65 ha finalizado la guerra la guerra civil y comienza a haber mayor apoyo hacia Estados perdón de Estados Unidos hacia México pues digamos que entre el 66 las cosas cambian también en Europa Napoleón 3 tiene problemas con los con los con los con los prusianos más que nada Prusia inicia el movimiento de unificación alemana mientras ladra recuerdo un poco lo que les iba a decir Maximiliano que en algún primer momento desconfió de Tomás Mejía o de Miguel Miramón ahora los manda a llamar porque estaban de representantes de su de su imperio en 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 Turquía si mal no recuerdo bueno estaban de representantes les pide que regresen que se hagan cargo de un ejército consiguen consiguen defenderse mantener en lucha aún más el imperio Carlota viaja a Europa a ver si convence a Napoleón a sus familiares a la propia Santa Sede de que apoyen a Maximiliano que a fin de cuentas Maximiliano es al menos culpable que la decisión está o que la decisión fue tomada por Napoleón III como parte de que ya Estados Unidos ha resuelto su problema tanto los refuerzos que podían llegar de Bélgica o de Aston no van a llegar porque Estados Unidos protesta diplomáticamente poco a poco comienzan a ganar mayor terreno las tropas juaristas el propio Porfirio Díaz irá liberando sitios importantes como Oaxaca la propia Puebla el 2 de abril el 67 la propia Ciudad de México pero ya en ese momento ha generado malestar en Juárez las decisiones de Díaz de Borrón y Cuenta Nueva cabe aclarar algo muchos gobiernos latinoamericanos que respaldaban a Juárez pues lógico al no simpatizar con el imperio tuvieron que abandonar el territorio en fin para no ser más largo el asunto Maximiliano se refugia en Querétaro ahí con la ayuda de Tomás Mejía y Miguel Miramón tienen que rendir la plaza ya va a aclarar que en este tenor Maximiliano había ordenado que todo enemigo que era detenido en campo de batalla tenía que ser fusilado por eso no nos debe sorprender que cuando Maximiliano se rinde le apliquen la misma el día en que es sendenciado a muerte Maximiliano es muy temprano para él o inicia muy temprano con misa desayunando confesándose conviviendo con algunos conocidos finalmente lo trasladan al Cerro de las Campanas y antes de fallecer pide intercambiar lugar con con Miguel Miramón y darle aún así al final el reconocimiento a Miramón por lo que había hecho clama aclarar que Miramón fue uno de los generales más jóvenes en ocupar la presidencia durante la guerra de reforma y durante la guerra contra Estados Unidos era uno de los cadetes del colegio militar pero así el destino cuando Juárez nunca se encontraron Juárez y Maximiliano hasta la ciudad de México y hasta eso ya con un Maximiliano muerto cabe aclarar que Juárez recibió muchas cartas del extranjero pidiéndole que no matara porque pedían por Maximiliano Juárez ahí repito se enteran las bases con esta declaración de la doctrina Juárez aunque va a provocar un aislamiento diplomático que es como entre los hombres como entre las naciones el derecho al respeto ajeno es la paz digo retomando Immanuel Kant y bueno Porfirio Díaz que había tomado la ciudad de México prepara un gran recibimiento para Juárez que llegaba desde el norte del país hubo pues un encuentro frío entre Juárez y Porfirio al final esto lleva a una una ruptura en la relación y bueno al poco tiempo Juárez que toma el poder se encuentra con el cuerpo de Maximiliano que después de ser fusilado en Querétaro tuvo muchos problemas yo les recomiendo el texto de Alejandro Alejandro Rosas que se llama mitos de la historia mexicana de Hidalgo Acidillo tiene un capítulo dedicado al cuerpo de Maximiliano le fue muy mal el cuerpo de Maximiliano que curioso lo trajo la fragata Novara en el 64 y será la misma que se lo lleve después pero ya muerto bueno después de esto repito Juárez tiene que convocar elecciones en estas elecciones se lanza como candidato Porfirio Díaz aunque no lo crean pierde ganará Juárez y Porfirio Díaz se va a trasladar a Oaxaca cabe mencionar que ya se había casado mientras él estaba persiguiendo a los franceses un representante de él hizo las gestiones para casarse con la sobrina de Porfirio o sea Porfirio se casó con su sobrina Delfina Ortega este cuando él llega a Oaxaca intenta ayudar a su hermano Felipe que está en el en el colegio militar se cambia de nombre por por Félix el chato que se convirtió en gobernador de Oaxaca y bueno Porfirio pensaba como voy a ayudar a mi hermano pero su hermano se desmarcó de él le dio como regalo por todos los servicios que le había dado el estado de Oaxaca la hacienda de La Noria entonces todo parecía indicar que Porfirio Díaz abandonaba la carrera militar y si efectivamente en parte pero iniciaba la carrera política y ahí es donde viene una nueva etapa en la historia de nuestro país pero eso lo veremos más adelante entonces aquí la vamos a dejar nos vemos hasta luego y